Bienvenidos al reto 2. Equipos olímpicos, seguimos trabajando en nuestra problemática. En este paso, deben profundizar en su escenario olímpico y los diferentes factores que les ayudarán a entender la situación problemática. Recuerden que el territorio también involucra quienes lo habitan. ¿Cómo pueden hacerlo? Inicien por investigar y conocer diferentes fuentes de información, entrevistas, artículos, libros, todo lo relacionado con la situación problemática. ¿Ya identificaron el problema y a quiénes afecta? Avancen con las ideas. En este paso, deben pensar qué estrategias o acciones podrían transformar la situación problemática. Y finalmente, es hora de pensar cómo vamos a hacer que estas transformaciones ocurran. No olviden que con el desarrollo del reto 2 podrán establecer el camino para llegar a soluciones reales. ¡Ánimo equipos! ¡Es hora de investigar!